Buenas tardes, en nombre de la Fundación Texo para el Arte Contemporáneo le damos las gracias por estar presente acá. Para nosotros es doble, triple motivo de celebración. Primero porque estamos acá después de dos años, estamos volviendo a colaborar con Oxígeno. La primera Feria Oxígeno se dio en la Fundación Texo, pero en el año 2020 pudimos traer a Oxígeno el primer Contar del Arte, fue en High School Working. Así que para nosotros es un placer estar otra vez de nuevo con ustedes. También tenemos que celebrar otras cosas que después vamos a hacer, vamos a hablar de este libro, que son los dos primeros años de Contar el Arte, las entrevistas que estamos haciendo hace ocho años. Tenemos con nosotros a los creadores, fundadores y agitadores culturales de este maravilloso proyecto que se llama Oxígeno, que empezó como tenía que empezar y creo que va creciendo. Empezó bien, hubo mucha aceptación, y hay ciertas cuestiones, ciertas preguntas que me gustaría hacerle tanto a Eugenio como a Silvana, no solo sobre la evolución, sino también cómo internamente se va desarrollando Oxígeno, que es por eso por lo que estamos acá. Así que muchas gracias Silvana, gracias Eugenio. Gracias, gracias Freddy. De hecho, para mí es muy significativo que, bueno, estar acá contigo también conversando, porque de alguna manera eres una de esas primeras personas que nos dijiste sí, que no es fácil, no fue fácil en este contexto y el primer Oxígeno de alguna manera fue el más difícil, el que más tiempo llevó, porque es como ese primer paso y bueno, y el primer Oxígeno fue en la Fundación Texo, así que fueron los primeros que creyeron en el proyecto y que nos abrieron las puertas. Entonces, muchísimas gracias y es súper significativo el hecho de estar aquí conversando en nuestra sexta edición. De hecho, la Fundación Texo es una fundación sin fines de lucro, pero para nosotros fue muy importante poder apoyar un proyecto como el de ustedes, porque es algo que es transversal a otras cosas, no es solamente una feria de arte, es un proyecto ligado a la cultura y al arte que promueve. Acá en un país donde el mercado es difícil, creo que este es un estímulo para mover no solamente el mercado, sino también la producción artística en Paraguay. Eso creo que ha estimulado también a que aparezcan otros proyectos como el caso de Pinta Sud y todo eso que se hayan empezado a interesar, no solo en el mercado de Paraguay, sino lo que está ocurriendo a nivel de producción artística en Paraguay. Quiero volver a las primeras conversaciones, Silvana, que cuando tomamos un café ahí en la Fundación Texo y me hablaste de este proyecto que en ese momento era como una utopía, ¿verdad? Hablaste de experiencias que habías visto y vivido en Colombia, en Bogotá, y que eso te inspiró a la posibilidad de hacer algo no necesariamente parecido, sino poder ver cómo armar un proyecto como Oxígeno acá. Sí, bueno, Oxígeno nace de muchas reflexiones, y tanto desde mi lugar como artista, como también del lugar de Eugenio como coleccionista, que viene de una familia de coleccionistas, y básicamente entre esas reflexiones, que fue justamente lo que intercambiamos hace más de seis años en la Fundación. La gran contradicción que hay entre la producción artística, cómo desarrollar una producción artística independiente al mercado, pero al mismo tiempo cómo sobrevivir también en un mundo en donde no hay un fuera del mercado. Entonces, dentro de esos planteamientos y esas reflexiones surge como esta necesidad de Oxígeno, que es realmente como una alegoría en el sentido de que necesitamos los artistas Oxígeno para vivir también, y ese Oxígeno está representado también como por este intercambio que se da entre el coleccionista, entre la sociedad y el artista que, bueno, que está representado por el intercambio económico, que es también como esa posibilidad también de proyectarse y de mostrar, porque también una obra como que sin un público no está completa. La obra la completa, ese diálogo con la sociedad. Entonces, dentro de, bueno, todas esas reflexiones, pues recuerdo que yo estaba como en un momento como de mucha crisis, porque no es fácil el mercado de Paraguay, no es fácil el contexto artístico y cultural, y bueno, como qué hacer, y justamente en ese momento empecé a investigar qué estaba pasando afuera, y encontré la Feria del Millón de la que te hablé, que me pareció una, como un ejercicio muy interesante que también en ese momento hace, creo que tiene 10 años la Feria del Millón, o sea que venían haciendo como esta feria, que es una feria en donde en su momento no se podían vender obras de más de un millón de pesos, entonces como que genera un vínculo comprador-artista muy interesante, porque el comprador... O sea, el equivalente a un millón de pesos. Y son dos millones de guaraníes, es como en ese momento era el tope, ya hoy en día creo que han cambiado, está más flexible, la devaluación también me imagino que ha obligado como a flexibilizar un poco, pero bueno, es interesante la propuesta, porque el que va a comprar sabe más o menos cuánto va a gastar, y también le abre las puertas a una cantidad de artistas nuevos, o que de repente que es lo que también con Eugenio cuando empezamos a hablar, estábamos observando, porque tanto yo como artista, como él como coleccionista, veíamos lo que había, veíamos que había una producción artística, pero que se manejaba de manera totalmente subterránea y marginal, y que era una producción artística que solo los que estábamos dentro de un cierto contexto conocíamos, pero no estaba en contacto con la mayoría de la sociedad, y que las artes visuales no hacían parte como de la conversación de un paraguayo común. Entonces también como hacer accesible las artes visuales, como lo hacemos, y siempre bueno, la manera de hacer accesible más que una bienal es una feria, porque en la feria está como ese elemento que da también como una cierta efervescencia, que es el elemento del mercado, y que de alguna manera todos necesitamos, porque sobre todo en un país en donde no hay políticas de estado fuertes que promuevan la producción artística, entonces necesitamos del mercado, estamos determinados por el mercado. ¿Qué es lo que se llama la atención? Yo no te conocía en tu rol de gestora cultural, vos sos artista, me gustaría un poco que hables de tu formación, y en qué momento seguís siendo artista, obviamente seguís exponiendo, seguís teniendo tu propia producción, pero en qué momento vos te cruzas o ves la necesidad de gestionar algo diferente, armar una escena ligada, ligada al mercado, a la feria. Mi formación es de artista, me formé como en la Escuela Nacional de Belleza Artes de París, y bueno, mi formación fue plenamente artística, no estudié nada de gestión ni nada, pero después empecé como mi esposo, estudió para hacer dirección de documentales, y yo siempre escribí, fue siempre muy natural, entonces yo escribía los proyectos, entonces como que los proyectos documentales yo los escribía y los producía, entonces ahí empecé también como en mi rol de productora, tuvimos una sociedad de producción audiovisual, y yo era la encargada de todo lo que era producción, entonces de alguna manera tenía como esa ya, evidentemente tengo esa naturaleza de como de gestionar, de producir, de hacer que las cosas sean posibles, entonces también pues está como ese idealismo, pero esa necesidad de que bueno, no es solo una idea, vamos a ver cómo podemos llevarla a cabo y que suceda. Entonces, y para mí también el ser artista pasa también por eso, o sea, si bien mi trabajo artístico, mi obra de alguna manera tiene mucha poesía, me gusta mucho como una cierta mística y de repente no es política, mi manera de hacer un arte político es a través de la gestión cultural. Eugenio, vos, bueno, creo que me amaste arte, ¿verdad? Tu familia, vean y ve que hace mucho que es un gran coleccionista y uno de los principales coleccionistas de arte contemporáneo, así que supongo que has tenido el privilegio de estar rodeado de arte, ¿verdad? No obstante, hay un momento, ¿verdad?, donde me imagino que tomas las riendas de tu propia vida y tomas decisiones, ¿verdad?, y te instalas en este lugar, no solamente en este lugar de oxígeno, sino en un lugar dentro de la escena del arte contemporáneo. Así mismo, como mencionaste anteriormente el proyecto Hive Coworking, que era un espacio, perdón por la voz, estoy un poco golpeado estos días de trabajo, un espacio que nace como espacio de oficina, de trabajo compartido, con la idea de generar también espacios culturales o espacios de intercambio entre proyectos creativos y proyectos educativos. En una de esas llega a Dani Mallorquin a la oficina proponiendo una expo y ahí arranca como una nueva historia, ¿verdad? Un poco con Dani venía con esa idea de un poco ese cansancio del circuito tradicional, un poco esa idea del agotamiento que por ahí muchos artistas sentían o sienten aún con la escena, ¿verdad? Y empezamos a trabajar en exposiciones, después llegó Ricardo también y tuvimos unas cuantas expos, estuvimos tratando de trabajar como propuestas diferentes y propuestas que por ahí no encontraban un lugar dentro del circuito tradicional de galerías, ¿verdad? Y en una de esas llega a Sil con la idea de la feria, que principalmente en ese entonces era un blog, era un blog que hablaba de entrevistas a coleccionistas, a artistas, a gestores y un poco en entender todo lo que en ese contenido que ella fue encontrando dentro de esas entrevistas y esas conversaciones, encontramos un montón de necesidades, ¿verdad? Y esa necesidad de alguna manera la fuimos bajando a objetivos que creíamos que ayudarían a responder un montón de las cosas que muchos de los artistas o gestores o coleccionistas estaban buscando, ¿verdad? Y un poco en torno a eso nace Oxigen, respondiendo un poco a necesidades reales que fuimos encontrando a lo largo del tiempo. ¿Qué es Hype Coworking? O sea, ¿a qué se dedicaba o qué se dedica ahora? ¿Cuál fue la evolución de Hype? Y Hype nació como un espacio de Coworking, un espacio de oficinas compartidas. Después de un tiempo lo cerra el público, hoy funciona un poco más como un hub de proyectos culturales y creativos. Tenemos mi hermana arquitecta a un proyecto que se llama MAPA Abriendo Caminos, que es una ONG que trabaja también con educación a través del arte, Oxígeno, un espacio de la colección también. Entonces, como un espacio que hoy articula un montón de proyectos que siguen una misma línea de trabajo, ¿verdad? Y que siguen como una identidad también y que se nutren entre sí. Entonces, hoy más que nada es un espacio de encuentro, un espacio expositivo, un espacio cultural cerrado, pero con actividades puntuales que van surgiendo a lo largo del año. ¿Cómo funciona la relojería de Oxígeno interna? Y pues, funciona para mí de manera muy orgánica en este diálogo constante con Eugenio. Yo siento que lo lindo de Oxígeno también es como que cada año que cerramos una edición, nos reunimos, hacemos como una evaluación e incluso reflexionamos si vamos a hacer el año siguiente. O sea, no es como que algo que ya se da por sentado que existe y que va a seguir. Es como que siempre ha sido como muy orgánico y está como esta, bueno, está la necesidad, es necesario todavía. Y lo lindo también es que ha sumado, hay tantos, se han generado tantas alianzas y relaciones que también como que nosotros siempre tuvimos esta mentalidad de generar relaciones a largo plazo con los aliados, porque creemos que realmente para que un proyecto como este pueda generar realmente una transformación en la sociedad no es algo inmediato, no es con el primer Oxígeno que ya va a cambiar todo el mercado del arte y ya vamos a generar toda una cantidad de artistas increíbles, sino que es un proceso lento, largo y que también no podemos encararlo nosotros solos, sino que nosotros más bien lo que hacemos somos como unos, generar como una amalgama, una coalición de fuerzas con unos mismos objetivos. Entonces, en ese sentido se han ido sumando, hay quienes se suman por un año, después se bajan, pero hay entre los que se han sumado, quienes se han mantenido como siempre fieles a Oxígeno y con los que hemos podido construir cosas más, proyectos más a largo plazo. Entonces, es todo como muy orgánico, van surgiendo las cosas, de hecho, yo tengo la sensación, no sé, no lo hemos hablado, pero me da la sensación de que de cierta manera cada año como que se va, se forma solo Oxígeno, como que cada año tenemos unas propuestas de charlas, tenemos siempre cosas nuevas, pero no son cosas que nosotros vamos a buscar, sino más bien cosas que como que nos vienen a buscar o que están ahí buscando un espacio para existir. Entonces, nosotros lo que hacemos es como ir captando todos esos proyectos o ideas, por ejemplo, la residencia artística en Italia, que la ofrece Luigi Galimberti, es algo que él hace rato quería, él es un gestor cultural italiano que está vinculado con Paraguay, vino a Paraguay, quedó fascinado y quedó con fuertes vínculos con Paraguay. Entonces, él tenía como ganas de apoyar de alguna manera a los artistas de Paraguay, quería ver cómo, pero fue en el diálogo conmigo que encontramos esta vía para hacer como la residencia, generar el proyecto de Open Borders, que es una residencia artística que él busca financiación en Italia y él busca todos los vínculos también con las residencias artísticas más importantes que hay en Italia para que esto pueda suceder. Entonces, es como juntar fuerzas, solo no podríamos hacerlo y no tendría sentido y no sería tan rico tampoco. Entonces, también, por ejemplo, este año que estuvimos a la Embajada de Colombia, que trabajó un artista de Colombia, tuvimos a Rivas Collection que propició un conjunto de residencias artísticas de mexicanos que vinieron aquí a trabajar con artesanos, artesanos, artistas, artesanos digo porque también están los de Noborigama, que hacen más cerámica utilitaria y artistas como Julia Isidres. Entonces, vinieron aquí a intercambiar y fue un intercambio súper rico, tanto para los mexicanos como para también los paraguayos. Y bueno, esos son como los principales proyectos que con Gachi Prieto hace desde el 2020, vinimos hablando, trabajando y recién el año pasado ella pudo venir y conoció y le encantó y ella también ofreció una residencia artística en Buenos Aires. Entonces, son todas fuerzas que gente que se va dando cuenta como del valor que tiene esto y van sumando un poco más. Nosotros siempre recalcamos eso de alguna manera, que nosotros somos la cara visible, aunque a ninguno le gusta hacer la cara visible del proyecto. El proyecto es de todo, es de la escena, o sea, de los coleccionistas, del público general, de los artistas, de los gestores, de ciertas áreas también de la función pública que los apoya desde siempre. Sin ellos no sería posible, o sea, es una articulación de un montón de personas y cada uno tiene algo que poner de su lugar que realmente hace que sucedan las cosas porque, o si no, sería imposible realmente. Trabajamos día a día en generar alianzas porque entendemos que esas alianzas al final son las que llevan la feria adelante. Como mencionó Sila, hay un montón, ¿verdad? Sí, sí, nada más ahora pienso también en el Faro Educa que este año también pone un premio que es para la fotografía contemporánea. Tenemos un premio editorial que también es una de las necesidades que nos parecía que no estaba cubierta. Entonces, nosotros nos las pasamos hablando con todo el que podemos, de fundaciones, organizaciones, amigos, de las necesidades que todavía faltan por cubrir. Y una de ellas es la falta de publicaciones que sucedió en el 2020 que, bueno, generamos un vínculo con el MOLA, ¿verdad? MOLA, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, de arte latinoamericano. Y que había la posibilidad de donar una obra de arte de Paraguay y que es importante que el arte de Paraguay figure que hayan obras de artistas paraguayos en museos a nivel internacional. Y lo primero que nos pregunta la directora es, bueno, ¿qué publicaciones hay? Y ahí nos cayó la ficha. Bueno, no, en el mundo afuera no eres nadie si no tienes una publicación. Entonces, ahí dijimos, bueno, sería lindo poder tener publicaciones, generar publicaciones de artistas de trayectorias. Y ahí surgió por fin, en la sexta edición, el premio editorial, que es la selección de un artista con trayectoria para poder hacer una publicación. Entonces, seguramente no va a ser la más linda publicación porque tenemos recursos limitados, pero al menos es un primer paso y ojalá más adelante podamos hacer cada vez algo más lindo. Me interesa, me cuenten un poco el proceso de alianzas tanto con patrocinadores como otros aliados que no son necesariamente patrocinadores, pero sí son aliados. Muchos de los fondos que nosotros manejamos son fondos concursables, fondos públicos, tanto de Secretaría de Cultura como de Fondec. Entonces, ahí no hay mucho secreto, es presentar un proyecto y esperar que aprueben, lo aprueben y que digan con cuánto vas a contar, ¿verdad? Y después sí tenemos un montón de apoyo de la escena de coleccionistas, mi papá, Angel Mendoza, Rivas Collection, Roque Ardison, Cintia Poletti, Dani Nasta. La escena que entiende la necesidad de esto y que también pone en su parte para generar espacio, para generar proyectos, para generar a veces para la infraestructura misma de la feria, ¿verdad? Sí, es verdad que nos cuesta mucho llegar aún al sector privado, o sea, mostrarle a las marcas o a las empresas la necesidad de apostar por proyectos como este, de hacerles ver que las artes visuales pueden aportar mucho más que un montón de otras cosas o otros proyectos donde sí ponen como mucho capital o ponen mucho énfasis. Y creo que es el gran desafío para seguir creciendo, ¿verdad? Nosotros siempre decimos que todos los años hacemos más ya con el presupuesto que tenemos porque todo cuesta. La verdad es que cuando uno se pone a hacer números, se da cuenta de que armar esto no es fácil, no es sencillo y que realmente estaría genial poder llegar a marcas con el proyecto y que te digan, sí, vamos, es una. Todavía hay como mucho de gente cercana que cree en nosotros y que cree en el proyecto que es la que se suma, como puede ser el caso de UPAB, los editaveros por ahí hoy, que se suma también este año con la intención de apoyar desde ese lugar, ¿verdad? Desde el lugar de la educación, desde el lugar de... Tenemos como un poco esa virtud también de decir que es un proyecto tan amplio, que tiene un montón de brazos o de proyectos satélites, como puede ser la residencia, los espacios de talleres o de formación, como pueden ser las exposiciones y la feria en sí que tiene como espacios gastronómicos, espacios de música, entonces hay como que ir entrándole a cada una de las marcas, a cada una de las empresas por el lado que les interesa más, ¿verdad? O sea, por donde ellos creen que realmente pueden sumar algo. Pero sigue siendo el gran desafío, ¿verdad? Eugenio, desde tu corazón y tu cabeza de coleccionista, sinceramente, ¿cómo ves desde ahí la escena de la producción del arte en Paraguay? De contemporáneo, creo. Sí, para mí la escena de arte contemporáneo paraguaya no tiene nada que mediar a ninguna escena. O sea, para mí la realidad, acá tenemos 50 artistas que están exponiendo ahora, de unos 250 artistas que postularon, ¿verdad? Entonces, producción hay, calidad hay, tenemos artistas que se lo conocen más afuera de lo que le conoce la gente acá adentro. Eso también te dice algo, ¿verdad? De los espacios que por ahí están faltando para que el público en general pueda acercarse y pueda conocer quiénes son nuestros artistas, que es un poco lo que nosotros también tratamos de incentivar, ¿verdad? Pero hay artistas increíbles, vos entre ellos, Silvana, Cardo, un montón que están acá presentes que, o sea, la calidad es imprescindible. Silvana, si pudiera hacer un balance de estos seis años de oxígeno, a nivel, en varios niveles, un par por lo menos para no extender demasiado y embrollarte. A nivel de participación de artistas, ¿cómo crees que se fue dando? Pero también a nivel de organización, ¿cómo se fue dando en líneas generales oxígeno en estos seis años? ¿Fue una evolución? ¿Hubo momentos donde nos salió tan bien, que fueron más frustrantes? ¿Cómo fueron estos balances o desbalances? Sí, bueno, el año más desafiante de todos fue el primero. Porque, bueno, salir a la luz, de alguna manera, con un proyecto que parecía como una promesa. O sea, los objetivos de oxígeno son grandes, incentivar la producción artística, dinamizar el mercado del arte, desarrollo de pensamiento crítico, son enormes. Pero, entonces, de alguna manera, al inicio, siento como que los artistas esperaban mucho de oxígeno y no se daban cuenta que es un proceso lento, que nosotros tampoco podemos hacer magia. O sea, que si bien esos son nuestros objetivos, para poder alcanzarlos se necesita un proceso y se necesita también la suma de muchos actores, no solamente nosotros. Y dentro de todo mi balance, yo, es bastante positivo, realmente ha superado mis expectativas. Y como dije antes, como que cada año con Eugenio nos hemos dicho, bueno, ¿continuamos o no? Y siempre como el hecho de continuar viene de que todo se da para que continuemos. Las alianzas se dan, la gente que ha creído, o sea, como que dentro de todo son más la gente que han sumado y que han creído que los que, bueno, nos han tirado piedras, que siempre sucede. Y, bueno, es normal, hace parte de la naturaleza humana. Entonces, yo creo que es bastante positivo y también pienso que personalmente me da mucha satisfacción ver el crecimiento de algunos artistas que han pasado por Oxígeno, que han pasado de estar totalmente a la sombra a exponer en una importante galería, ir a hacer una residencia artística en otro país, generar vínculos importantes para su carrera y todo eso gracias a Oxígeno. Entonces, eso también me llena de alegría y satisfacción porque, bueno, de eso se trata, como de ver crecer a la gente a mi alrededor, porque pienso que cuando es muy lindo ver crecer a otros artistas y siento que eso nos alimenta mucho a todos y nos alimenta mucho como sociedad. Y creo que necesitamos ese oxígeno del arte en la sociedad también, porque si no, una sociedad absolutamente utilitarista, nada más triste, feo y aburrido. Entonces, también de eso se trata Oxígeno, como de que los artistas puedan vivir, puedan existir, puedan desarrollarse para que la sociedad también sea una mejor sociedad. Entonces, pienso que si hemos continuado en estos seis años es porque de una u otra manera hemos visto que nuestros objetivos poco a poco los hemos ido alcanzando y nos hemos siempre como mantenido firmes en esos objetivos. Y también siento que, bueno, hay una dinámica de trabajo muy linda con Eugenio, que como que tenemos un mismo espíritu en abordar las cosas, en las relaciones también con los otros, en la manera de ver, de concebir tanto Oxígeno como los ideales. Entonces, eso yo creo que ha hecho que Oxígeno se proyecte también, porque como que los dos tenemos la mirada en el mismo lugar. Eugenio y yo tenemos el mismo problema, parece, de la garganta. Con el agravante que yo hace dos contar el arte estoy con una disfonía y una faringitis, así que les pido disculpas. Hay una cosa que me llama la atención, ¿verdad? La verdad es, no sé, tal vez sea por el formato de Oxígeno, ¿verdad? Pero es, salvo fábrica y en algún momento de género, la ausencia de galerías en esta feria. O sea, las ferias de arte existen en todo el mundo, no es algo que nosotros inventamos, ¿verdad? El formato tradicional es, el formato tradicional es de galerías que postulan, que representan artistas y normalmente son como esa gente, es una gente dentro del sistema del arte que los representa y que cumple un rol o un papel y es cierto que nosotros por ahí nos saltamos eso, que no fue algo intencionado ni mucho menos mal intencionado. Hubo un rechazo por parte de la sección de galerías en un principio de armar una feria. Hoy hay una relación con Agapa que se va estando desde otro lugar, tratando de empujar también otro tipo de proyectos y pensar en un futuro también de tener una sección de galerías, ¿verdad? Nosotros igual seguimos adelante con el proyecto porque creíamos que trabajando con artistas que muchos de ellos sentían que las galerías no les representaban, y no me refiero a representarlos solo en el mercado, sino a representarlos en su visión o en su forma de trabajo. Vimos también ahí una oportunidad, ¿verdad? O sea, vimos como una oportunidad que al mismo tiempo era una necesidad. Entonces, la feria empezó como feria de artistas y se mantuvo hasta ahora. Y esas cuestiones de relación entre artistas y galeristas también siguen vigentes, ¿verdad? No es algo que ella se solucionó, sino que también está en un proceso de construcción que creo que un montón de proyectos, como puede ser también Pinta Sud, que vino hace poco, también pone en evidencia la importancia de ese rol de galería, ¿verdad? Por más de que también hay como espacios de activaciones de artistas, digamos, eso es como un circuito de galería donde cada galería representa a un artista, y eso también puede se mocar en ferias internacionales como muchos de los colegas suyos que fueron a Buenos Aires Foto ahora, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay como una importancia en el rol de la galería que nosotros no queremos desmeritar y que esperamos que pronto podamos tener espacios de galería mucho más potentes, digamos, dentro de la feria. Hoy el espacio que está en la entrada de la sala expositiva, que tiene piezas de artistas mexicanos que estuvieron haciendo las residencias de Arehuay en Itá, son artistas que están representados por una galería que se llama Gama y por otra que se llama Guadalajara, que son galerías mexicanas que sí nos acompañan en esta edición, ¿verdad? Y siempre tratamos de generar vínculos con galerías como mencionaste a Fábrica, por ejemplo, que puede ser a través de un premio, ¿verdad? O sea, contar con el acompañamiento de un galerista, un curador como Osvaldo, que desemboca en una muestra en una galería, para nosotros también es súper importante, ¿verdad? O sea, uno de esos objetivos que queremos trabajar de alguna manera es también esa inserción dentro del mercado tradicional del arte. Con las chicas de BGN trabajamos en dos ediciones, que tenían como un formato de ayudarnos en todo lo que era la producción y en todo lo que tenía que ver con el evento. Era como tener a esa gente galería también involucrado dentro del proyecto, ¿verdad? Pero sí, un poco como dice Sil, también ahí es cuestión de ver para dónde uno quiere que vaya el proyecto y por ahí se vuelve mucho más difícil trabajar en un grupo más grande y nosotros tenemos una relación súper especial de trabajo y personal también, ¿verdad? ¿Cómo ven la irrupción en la escena de Pinta Suti? ¿Cómo eventualmente piensan que interactúa con oxígeno? Porque hace poco tiempo, ¿verdad? Hay relativo poco tiempo entre Pinta Suti y oxígeno. ¿Cuáles son las conclusiones provisorias que están sacando de este fenómeno que está ocurriendo ahora en Asunción, que nunca antes ocurrió antes, no había oxígeno en mi feria, no estaba Pinta Suti, cada uno estaba por su cuenta? A mí me parece un proyecto súper interesante y que creo que aporta de otro lugar, ¿verdad? Un proyecto también con otras posibilidades, que trae un grupo de gestores, coleccionistas, curadores, museos, con presupuestos seguramente el triple o cinco veces lo que nosotros tenemos, que de alguna manera genera un montón de intercambios súper positivos para la escena, que de alguna manera también generan como esa dinámica en el mercado, que es lo que nosotros también buscamos, un objetivo común, ¿verdad? De hecho, sí le estuvo participando como productora de la primera edición de Pinta Suti, que para nosotros también era súper importante marcar eso, ¿verdad? Como esa presencia o como esa intención nuestra de siempre estar con apertura y colaboración a todos los proyectos de la escena, ¿verdad? O sea, mañana, el domingo, tenemos un conversatorio con la gente de la Asociación de Curadores, con la Asociación de Fotógrafos, con la Asociación de Galería, con la Asociación de Artistas. O sea, como que siempre tratamos de generar esos vínculos entre toda la escena y funcionar más bien como una plataforma articuladora de diferentes proyectos, ¿verdad? Entonces, a mí me parece súper positivo. Me parece que es un proyecto que puede traer mucho al país. También me parece que obviamente tendrá cosas que habrá que evaluar, como puede ser el hecho de lo que mencionábamos. Estábamos conversando antes del tema de precios, ¿verdad? Lo que sucede cuando vienen galerías de afuera o artistas de afuera y los precios son muy diferentes a los que encontramos en nuestra escena local y que de alguna manera tienden a marcar como un nuevo hito, un nuevo punto de partida para todos los artistas, considerando que nosotros aquí aún tenemos muchísimo trabajo por generar una escena de coleccionistas mucho más interesante, ¿verdad? No podemos vivir de cinco coleccionistas. Entonces, un poco alzar esos precios. Y yo como comprador joven digo, o sea, yo muchas veces me siento que me quedo fuera, ¿verdad? Y es como que te dejan fuera de juego, ¿verdad? Entonces, eso me parece que también es algo que hay que trabajar. Trabajar fuerte en la escena local, no pensar tanto aún en lo internacional y seguir generando un montón de cosas de manera interna, ¿verdad? Sí, eso es algo que no solamente estuvimos hablando nosotros, sino es algo que nos planteamos. También participo en algunas exposiciones acá, trabajo con algunas galerías, sobre todo con Fuga, Fuga Villamorra, es la galería donde yo en este momento estoy colaborando más. Y hay una preocupación, tanto de parte de las galerías como de parte de los artistas, de decir, bueno, hay un mercado internacional. Este país ha estado muy aislado de ese mercado a nivel de precios. De repente se tratan de equiparar, pero después no siempre ocurre eso de que un artista salga afuera y se pueda mantener con esos precios internacionales. Y de repente puede vender a muy buen precio, un precio internacional una hora acá, pero después ya no se le vende más, se le compra más. Y eso produce no solamente una depresión, no digo psicológicamente, en el mercado, en el artista, en la obra del artista, una deflación, sino también eso eventualmente puede evaluar la obra del coleccionista, ¿verdad? Son cosas delicadas. Yo no sé si tengo respuesta para eso. Ustedes no sé qué comentarios tienen al respecto, pero bueno, son preocupaciones que tenemos que ir manejando tanto artistas, gestores, galeristas y coleccionistas en este momento acá en Paraguay. Y lo que yo he reflexionado en torno a eso es que básicamente el mercado se mueve en torno al deseo. Y si no hay deseo de arte, no hay mercado de arte. Entonces, básicamente lo que queremos con Oxígeno es no solo mostrar el arte, sino generar como esa plataforma donde puedes desearlo y puedes poseerlo. Por eso era importante para nosotros que fuera una feria y no una bienal o ninguna otra cosa, sino porque se trata de eso justamente. Y bueno, y si dentro de la sociedad hay más deseo de arte, va a haber más arte. Es así de simple. Y si no hay deseo de arte, va a haber esa depreciación, no se va a vender nada, los artistas van a estar deprimidos, no van a crear, se van a dedicar a cocinar, a hacer cualquier otra cosa. Pero entonces, de alguna manera, pienso que se entristece también la sociedad porque no hay como esa efervescencia que genera el arte, que es de generar otros mundos posibles a través de la producción artística, las propuestas, el pensamiento, las preguntas que genera el arte. Entonces, pero cómo generar deseo de arte, ¿no? Deseamos lo que conocemos. Por eso es tan importante también como dar a conocer, que la gente asista, conozca, comunicar lo que es Oxígeno, hacerlo parte. Y el arte general, por eso para nosotros nunca fue un problema que viniera pinta a hacer una feria en Paraguay. Porque entre más feria, entre más arte, se habla más, se desea más. O sea, no es nunca contraproducente, ni la noche en la galería, ni las exposiciones. O sea, siempre es todo, todos estamos trabajando en el mismo sentido y en pos como de una misma causa. Me parece como una conclusión provisoria muy interesante esto. Arte y deseo, deseo y arte. Les quiero agradecer muchísimo habernos dado este espacio, haber podido compartir con ustedes sus experiencias y a disfrutar del arte y del deseo. Como decía Jenny Holzer, protégeme de lo que deseo. Una gran artista. Bueno, está ahí. Gracias. Gracias. Gracias.